El bajiste Kiko Vino con la chica, huyéndole al bien Milton mi trompeta, fue que lo incitó Que Milton mi trompeta, fue que lo incitó Y ayer bajo y planta, Samuel empeñó Y ayer bajo y planta, Samuel empeñó ¡Vive! Esa taquigrasa, que tú aquí has traído Esa taquigrasa, que tú aquí has traído Come más que fuerte, cuando estás parido Come más que fuerte, cuando estás parido Si no tienes equipo, tú no vas a chocar Que si no tienes equipo, tú no vas a chocar Y tendrás que irte de la capital Y tendrás que irte de la capital Todo el que se lleva de amigo de trago Que todo el que se lleva de amigo de trago Vivirá la vida, pasando trabajo Vivirá la vida, pasando trabajo Dímelo, Kiko Ahí nomás con los zodiacales ¡Va encima! Todo el que se lleva de amigo de trago Que todo el que se lleva de amigo de trago Vivirá la vida, pasando trabajo Que vivirá la vida, pasando trabajo ¡Dímelo, negrito! ¡Avanza, ayudo! ¡Suscríbete al canal! ¡Avanza, ayudo! ¡Avanza, ayudo! ¡Avanza, ayudo! Gracias por ver el video.